El Sanse cayó 1-5 frente al Rayo Vesta jornada en su casa. La gran racha en la Copa Federación parece que no se ve correspondida en la Liga. El mismo resultado encajó pero a domicilio el Colmenar que cayó con el Valderas por 5-1. Por su parte, el Pegaso de Tres Cantos perdió 2-0 con el Fuenlabrada, mientras que el Santana de Fuencarral cayó 1-0 con el Móstoles. Lo más positivo es el 0-0 que sacó el Alcoventas Sport en casa del Parla.